¿Cómo buscar información por Internet? La conferencia va a tratar sobre cómo buscar información por Internet. Hoy en día existe tal cantidad de información en Internet, existe prácticamente todo, que a veces nos resulta complicado llegar a la información que estamos buscando. Entonces vamos a explicar una metodología para conseguir encontrar esa información que nos interesa como empresa, ya sea otro tipo de empresa, ya sean estadísticas, ya sean empresas de la competencia o cualquier tipo de datos que podamos encontrar en Internet. Entonces vamos a explicar esa metodología, nosotros llamamos metodología del pastel de chocolate para seguir unos pasos y unas pautas y conseguir encontrar aquella información que estamos buscando.